Y bueno, la Ciudad de México ha escaseado el huevo, ya empezó a escasear desde hace dos semanas. Como siempre sucede, quien más resulta perjudicado es el bolsillo de los consumidores. Entre 48 y 55 pesos oscila el kilogramo de huevo blanco en tiendas y centros de abasto de la Ciudad de México. Desde hace poco más de 15 días, los habitantes de la Ciudad de México han notado un importante incremento en precios de este producto de la canasta básica que en ocasiones sustituye la carne en los hogares mexicanos. Tiene como una semana y media cuando empezó el incremento del huevo. De hecho, cada día le empezaron a subir un peso o el incremento era unos 50 por día. Hasta ahorita el productor me dijo que se iba a mantener ya en ese precio, posiblemente ya pueda bajar en la semana que viene. El elevado precio ya comienza a tener repercusiones en comerciantes que utilizan esta proteína como ingrediente principal para elaborar sus productos como el pan, la repostería y en cocinas económicas o torterías, alimento de la gran mayoría de los capitalinos que tienen que comer deprisa por no poder regresar a su casa en hora de la comida. A nosotros sí nos perjudica y también a nuestros clientes. Nos ha provocado las ganancias un poco bajas, pero ahí vamos poco a poco. Pero sin duda, el más afectado es el consumidor final, quien tiene que pagar por los platos rotos e ingeniársela para llevar este alimento a su casa. Caro. Yo creo que las gallinas ya les están dando otro tipo de alimentación porque está carísimo. No, ahorita ya creo que está en cada huevo seis pesos. Entonces sí está más carito. Con este incremento, definitivamente el lema de huevo a huevo seguramente pasará a segundo término. En la cámara de Carlos Vázquez para Imagen, Rodolfo Dorantes, La Madrid.